Paz Total Para hablar de este tema y ampliar el inicio de la segunda fase o ciclo de conversaciones de lo que se conoce como Paz Urbana, nos acompaña a esta hora, como todos los días, con las noticias de Paz Total, Manuela Prieto Pérez. Manuela, buenos días. Carlos Fernando y a todos muy buenos días, feliz de acompañarlos en esta mañana y hoy para contarles una muy buena noticia y es que avanzan los espacios de conversación de la paz urbana en el marco de la Paz Total y particularmente en Buenaventura inicia en la segunda fase de acercamiento con estos grupos armados y legales donde el gobierno nacional socializará el proyecto de ley que llevará al Congreso de la República para el desmonte de la paz urbana. El espacio de conversación urbana en el caso de Buenaventura, luego de una fase de acercamiento, de una reducción de la violencia en términos de negarse estos grupos armados a asesinar, a torturar y a desaparecer, va a iniciarse en una segunda fase con un escenario de violencia. Avanza el camino de diálogo para que 1.600 integrantes de los chotas y espartanos en Buenaventura transiten a la legalidad. El alto comisionado para la paz detalló el tema de discusión del diálogo que viene con estas estructuras criminales. Que permita conocer cuál es el proyecto de ley que el gobierno presentará en el Congreso de la República para el desmonte de estas estructuras armadas y se posibilite un proceso de incorporación colectiva con transformaciones en los barrios, se aseguren y se protejan los derechos de las víctimas. El proceso de paz urbana que ha derivado en una reducción considerable de homicidios en el puerto del Pacífico se extendería a otras regiones del país con problemáticas de violencia. Aquí hay un episodio inédito en la historia de Colombia, es Buenaventura, quien lo genera, quien lo crea, quien lo ha demostrado. No estamos hablando de una ingenuidad, estamos hablando de 85 días sin homicidio. Es decir, se ha probado que se puede. Y es que en medio de estas fases de acercamiento hay unos protagonistas y son las víctimas. El gobierno nacional ha puesto la lupa en esta población y el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, ha dicho que los derechos de las víctimas no son negociables. Y hemos hablado de la reparación de las víctimas que en general es el pueblo de Colombia. Las víctimas del conflicto armado en Colombia son el centro de la paz total. En todos los procesos, con independencia de la motivación y la naturaleza del grupo armado, de la organización armado, ha quedado claro que los derechos de las víctimas no son negociables. Y que los derechos de las víctimas pasan por un reconocimiento de verdad, un reconocimiento de responsabilidad y la generación de garantías de no repetición. El alto comisionado para la paz aseguró que los procesos de reparación y las garantías de no repetición se construyen en los territorios. Con transformaciones muy concretas donde los responsables de las victimizaciones tienen que actuar respetuosamente con las víctimas. La Mesa Nacional de Víctimas recibió propuestas para avanzar en la reparación integral, atención, asistencia, prevención y protección de esta población. Uno de los aspectos que le he solicitado a la Mesa Nacional de Víctimas es que podamos hacer las propuestas de la participación de las víctimas en el marco de la paz total. Tiene que haber verdad, tiene que haber justicia y reparación. Colombia, hoy radio.